tú no querías dejar obviamente de bailar aunque el doctor dijera tú no quieres eres necio no yo no quiero dejar bailar muy bien claro es medio necio muy bien me iba en la escalera y se me olvidó que estaba convaleciente mi querido compañero pero bueno para la próxima esperemos que ya vamos a los ensayos qué te pasó la pierna que fue un accidente pasó hoy no me lo esperaba mi rodilla aquí hay un ligamento probablemente es el que se rompió si yo quiero bailar si sí me dices que vamos a bailar pero no me puedo moverme mucho entonces pues no tenemos que resolver algo pues tenemos que acoplar la coreografía la canción más esperada de mi mujer porque también se llama lupita que le pasa a lupita yo sé que lo que quiere bailar vamos sí sí y estamos en el ensayo y postarán se llaman 10 pero hubo como poquitas discusiones con gaby no tengo tanto tanto no te enganches respira que es por su brazo o sea, no, no, porque sería lastimado yo también, mamita, yo también me puedo lastimar la truna yo soy muy flaquita también, ¿no? mejor no fuera a bailar ella y si van a hacer todos estos problemas, mejor ¿sabes? ojalá, no pones un lugar al lado por favor no, es que espérate, güey, o sea no manches ay, ponlo, ponlo, o sea creo que somos pareja y somos equipo, a mí no me gustó lo que hizo no, mire, ayúdenlo, como él no no está, ahí estamos para apoyarnos los dos pero suponer que ella le pasara esto obviamente que yo le tengo que apoyar la tengo que ayudar no es mi problema andarlo, no es una silla de ruedas sin palabras sí, nosotros vamos a estar sentidos pero aquí está Lalo, medio metro echándole todas las ganas y no quiere abandonar la competencia Gaby, medio metro estrellas, a bailar que le pasa Lupita no lo sé a gozar Lupita con este mambo y de caballito es marijito con la presentación de nuestro amigo Bruno de Jesús y Casimiro se murió mi banda del mexicano con ustedes que le pase Lupita no sé que le pase Lupita no sé que le pase a esa niña no sé ni quien lo que quiere bailar porque ella lo baila su papá que vive su papa que no que vive su mamá que sí que le pase Lupita que le pase Lupita que le pase Lupita Que le pasa a esa niña Que es lo que quiere Porque ella no baila Que dice su papá Que dice su mamá Que baile Lupita Mambo, 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 mambo Si, 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 si Estamos con el Rey de Caballitos Aunque se lo que tu mamá ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Le cayó el chagüisle a Lalo! Porque, ¿qué creen? Es la verdadera Lupita La novia de Mediometro La novia de... ¿Te asustó? ¿Le cayó el chagüisle? Sí Vete, Lupita Pero ya sabes que es pura actuación, ¿no, Lupita? Sí, sí, claro Lupita Golosa No, bienvenida Lupita La novia de nuestro lado Mediometro ¿Estás contento que te está acompañando Lupita? Claro ¿Quieres decirle algo a Lupita? Pues ya sabe que la amo La quiero mucho Y por ella le estoy echando muchas ganas Beso 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 Te lo llevo Bueno, pero ya sabes que le estás echando ganas aquí Que le está bailando Que le tocó la Gaby Pero esa actuación Sí, Gali La verdad es que nos costó esta semana muchísimo Pero bueno Es a ver qué dicen los jueces Sí Te digo algo Pensé que no iba a bailar Lalo Pero aquí está echándole todas las ganas ¿Le Garrueta? Oye Sé que son un par de descarados ustedes dos Porque se aprovechan del ángel que tienen Los dos tienen un ángel gigante O sea Un gestito Y a todos nos tienen ahí sonriendo Una cosita y ahí nos tienen ahí Y la verdad es que sí Son encantadores Son angeladísimos Sé Mi Gaby Que ha sido momentos también complicados Porque obviamente si tú estás al 100 Y mi Lalo no Pues también hay que trabajar la paciencia Y hay que apoyar Están trabajando en equipo Es trabajo en equipo Y si se necesita fuerza La tienes que sacar doble tú Porque a lo mejor mi Lalo En este momento no puede Lalo, creo Que aunque estés en la silla Pudiste haberte sacudido un poco más Pudiste A eso me refiero con Con que son descarados Porque tienen mucho ángel Pero a lo mejor un poquito más la sacudida Un poquito más a lo mejor de hombro Sé, insisto que no estás al 100 Pero yo les deseo lo mejor Me gusta mucho verlos Los he visto a lo largo de estos días Y me gusta mucho verlos Son una pareja muy linda Que creo que tienen muchas posibilidades Ojalá que estés al 100 ya pronto Ahí está Maestro Roberto ¿Qué quieres que le diga? ¿Quién soy yo? ¿Quién? Mi padrino Así es ¿Quién es padrino? Te voy a decir una cosa Hoy estoy como dice la de Garreta Necesitaba El impedimento fue en la pierna Pero no en los hombros No en la cadera Hay una cosa Lo que te falta de estatura Te sobra de encanto Te sobra de personalidad Sácale partido a eso La pobre coreógrafa Está pasando un trabajo horrible Para llevar este producto a la pantalla Ustedes tienen que poner más de su parte Porque ese es el éxito del programa La entrega de todos los concursantes Hay que seguir luchando Yo te digo más nada Porque sabes que eres mi hallado Latin Miguel y yo estoy realmente preocupado Porque es la tercera semana Y tenemos ya muchos lesionados Y lo dije al principio Ojalá y que no se lesionen Se lesionen por dos cosas Uno porque es nuevo para ustedes Y lo otro porque quieren agradar al público Y hacen cosas que no saben hacer Entonces cuídense El número que acaban de interpretar Yo estoy de acuerdo con Andrea A mí no me gustó Creo que no le sacaron el provecho suficiente Y también estoy convencido De que como se lleven ustedes en el ensayo Lo van a reflejar aquí en la pista de baile Más comunicación entre los dos Y por último Me enteré que Mediometro Estuvo a punto Por decisión propia De abandonar La competencia de baile Ojo con eso amigo Tienes que estar seguro De lo que quieres Y quiero hacerte esa pregunta Es cierto que quisiste abandonar La competencia Sí Estuve a punto de abandonarla Pero no Aquí estoy echándole ganas Porque se lo quiero demostrar Al público Y a ti Muy bien Muy bien Maestra Ema Pues creo que ya se dijeron Muchos comentarios Muy acertados todos Yo lo único que podría decir es Felicidades que te lesionaste Este Y felicidades también Al borrego De que se lastimó Porque parece ser decir Qué mala suerte Pero eso es una gran experiencia Que tienen de vida Y que debe de ser un ejemplo Para los demás Que tienen que tener cuidado Y que estas lesiones Nos dan un crecimiento O para arriba O para abajo Entonces qué bueno Que le estás Le estás dando con todo Para que Vayas para arriba Sí Pero también estoy Súper de acuerdo Pobrecita La coreógrafa Después de que todavía Sigue noqueada Este Pues la verdad es que Que yo creo que aquí Sí estuvo No, no hay pretextos Ni me digas que Porque a Chuchita la bolsero No Estuvo Fellito 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 Su coreografía No tienes lesionado Los brazos Yo me hubiese trepado En los brazos Hubiese movido Cuerpo Cabeza Hubiese hecho más cosas Que tienes Todas las facilidades Para hacerlo Porque tienes nada más Un pedazo de lesión De la rodilla Tengo entendido Entonces Qué pasa con lo demás Nada más Con el puro encanto También Aparte de encanto Hay que tener más Y eso es una lección Para todos Y no quiero oír réplica Mi querida Gali Y honorable Este Jueces La verdad es que Yo me vi como una bruja Ahorita en el video Ajá Porque yo lo traigo Calienta El señor no quiere calentar El señor Este Se lastimó Por no hacer Los ejercicios Debidamente Entonces Parezco yo su mamá Y somos un equipo Entonces yo me tengo Que poner exigente Decirle No señor Usted puede Porque si lo ando Apapachando Hay muchas parejas Que se están peleando aquí Y se están discutiendo El primer lugar Entonces Ahorita no es momento De apapacho Ya estuvo el momento De apapacho Ahorita es exigencia Bien Gaby Muy bien 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 Sigue le exigiendo Porque una cosa Es el talento Y otra cosa Es la disciplina Y el no ser profesional Está tratando De hacer lo máximo Pero no nada más Del encanto Vivimos Si O sea Que dale más duro Todavía Gracias Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué opinan Las otras parejas? Así es Mi gale Tensión Eduardo Mi medio tocayo O sea Disciplina Ya lo sabes Hay que calentar Súper bien Es que ya se le está Haciendo costumbre A lastimarse ¿Verdad Piborre? Oye A ver A ver A ver A ver O sea Tú concéntrate En lo que te dije Ustedes bailaron muy bien Estoy de acuerdo Pero eso a que tú Empiezas aquí a decir Ya les gustó lastimarse Si nosotros no venimos aquí A Me voy a lastimar Para tener compasión Pero ya lo dijo Gabi Todo el mundo A ver Permíteme Permíteme Todos tenemos el mismo compromiso Y estamos aquí comprometidos Por lo que digo Que es el público maestro Tú Dedícate a lo tuyo Y ya Esperemos ya Ya competir más en el baile Ya ya Tranquilo Tranquilo No hay que escupir al cielo Que les puede caer en la cara Cuídate Bueno pues así las cosas Vamos contigo Miguel Tercera semana Ya se está poniendo Esto más tenso Vamos con la calificación Para Gabi Y medio metro Adelante Maestro Roberto Seis Latin Seis también Maestra Ema Cuatro Oh Dieciséis puntos Dieciséis puntos Vamos a backstage Venga No te pares No te pares Con la silla Con la silla Ahí está Yo ya ando en Amargator También me quedé así Oye aquí estoy con Lupita La novia del lado De medio metro Lupita ¿A poco si es muy indisciplinado Tu chamaco? Pues no sé Nunca lo había visto Pero pues ahora sí que lo que dice Gabi Saliste regañado mi Lalo Sin comentario No digo nada Pues acá dijeron que Que somos una pareja Que somos una pareja Para apoyarnos una pa' otro Muy bien Muy bien De aquí pa'lante Lupita ¿Tú qué piensas de tu chamaco? ¿Estás orgullosa de él? Sí, claro que sí ¿Sí? Sí, claro que sí ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Quieren saber que van a bailar? ¿Están listos? Para que muevas esa patita papá La tusa Y en salsa Con la maestra Jenny ¿Estás contento? Un beso corazón Vámonos con la Gali